La verdad que muy feliz y emocionada por la concurrencia de toda la gente, bueno de los jugadores que se sumaron a este proyecto tan lindo y con todo el corazón que venimos organizando con la asociación y difundir lo que sigue siendo la fibrosis quística y la importancia de la donación de órganos. ¿Hace cuatro años de la asociación? Hace cuatro años, el sábado cumplimos un aniversario más, así que muy felices. No nos imaginábamos que íbamos a llegar a todo esto y en tan poco tiempo. ¿Cuál es la idea de hacerlo así, mediante partidos de fútbol? La idea, más allá de que nuestro padrino juega al fútbol, es difundir la importancia del deporte en las patologías respiratorias y en todas las patologías lo importante del deporte y de la actividad física que ayuda muchísimo junto con el tratamiento. Es una luchadora de que su enfermedad se haga más conocida y obviamente siempre que si podemos ayudarla estamos y bueno, por eso estamos acá esta noche. Estás en estado, ¿y Mariano? Para otra cosa, para el auto de carrera, no para el fútbol. Pero bueno. Te vas a entrar unos minutitos. Sí, sí, vamos a correr un poquito la pelota a ver si llegamos, pero nada, lindo, más que nada compartir, disfrutar, mucho público, que es solo lindo, apoyar a Fátima y colaborar para esto. ¿Qué significa para vos y por qué te sumaste a esta iniciativa? La verdad que conocí la historia y bueno, también por un amigo que me pidió el favor y la verdad que siempre es importante ayudar. ¿Lo haces habitualmente? Sí, 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 pero por ahí lo hago más en forma privada que lo que sería públicamente, pero bueno, la verdad que siempre es bueno tratar de ayudar del lado que nos toca a nosotros. Y para mí es un orgullo ver a Fátima como está, en primer lugar, porque sé muy bien todas las cosas que pasó y ver también a todos los chicos que le ponen alma y corazón día a día. Uno está acá, pero bueno, los verdaderos artífices y que hay que mencionarlos son ellos, porque ellos son los que están en el día a día y llevan para la bandera de esta causa que es cada vez más conocida que lo más importante. ¿Y pudiste sumar a otra gente muy conocida que está acá esta noche? Amigos que me dio el fútbol. La verdad que ellos acepten una invitación mía, a mí me también llena de alegría y como dije, agradecimiento a ellos porque ellos tienen muy poco tiempo, porque el tiempo libre que tienen con la familia y se vinieron para acá, hicieron 400, 600 kilómetros y la verdad que es de admirarlos a ellos. Físicamente, ¿cómo te sentiste? Un poquito cansado, pero bueno, a veces cuando hay una pelota de por medio, la alegría viene por dentro. Fue un año muy intenso, siempre lo digo en la red social y a quien me pregunta, es algo increíble, no puedo creer que lo estoy viviendo acá en casa, realmente pensaba que no iba a estar para el partido por estar esperando el trasplante en Buenos Aires y bueno, Dios me ha regalado este soplo de vida increíble y el apoyo de toda la gente fue fundamental. ¡Gracias!